Buenas campuseros, somos el FUE, Future Bakers and Entrepreneurs, somos una asociación interuniversitaria Nuestro objetivo es participar en competiciones universitarias a nivel mundial También nos ocupamos de todo tipo de emprendedores, de formar a los estudiantes en las características de emprendedores Actualmente nos hayamos ocupado en nuestra primera competición, gran competición internacional, que es el Robosub Que tiene lugar en San Diego en verano, el 16 de julio Y que está organizado por la OPSI, la Organización Internacional para Sistemas de Vehículos No Tripulados Y por la ONR, la Oficina de Investigación Naval de la Marina Americana Actualmente este es nuestro primer gran proyecto Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, son 50.000 dólares de trabajo estimada y 100.000 euros Entonces todo este dinero viene ocupado para este submarino, todo este esfuerzo viene directamente para este submarino Por ahora nos están ayudando un montón de empresas, pero la más importante sin duda es SAE, Electrónica Submarina Que gracias a ellos hoy en día tenemos un submarino que está a punto de meterse debajo del agua Y que nos va a permitir llegar a San Diego con un submarino que cumpla todas las expectativas También me gustaría indicar que otras empresas como Sealings, la fabricante de FPGA, nos está ayudando y nos está dando también placas La Catedres DF nos está ayudando también Y eso son empresas que desde luego también le guardamos mucho cariño Porque están apostando por nosotros, están apostando por tecnología española, por desarrollada por estudiantes Nuestra asociación está compuesta por estudiantes universitarios que tienen ganas de trabajar, de aprender de una forma diferente, de ampliar sus conocimientos, de poner en práctica lo que han aprendido en la universidad De conocer gente nueva, en definitiva eso, pues de formar parte de algo diferente Y no importa tanto los conocimientos que se tienen al entrar, sino lo que uno quiere aprender y las ganas que tiene de trabajar y de aportar cosas nuevas Como los proyectos que realizamos suelen ser muy complejos, pues intentamos integrar gente de distintas carreras que puedan aportar cosas nuevas De esta manera nosotros nos dividimos en distintos grupos de trabajo, como podrían ser software, electrónica, casco y propulsión, marketing y publicidad, o administración Además también nos gustaría integrar a miembros de no solamente esta universidad que está Politécnica, sino de otras, tanto de Madrid como de España o incluso fuera Y poder permitir la cooperación entre estudiantes que no están siempre en el mismo lugar Fomenta yo creo, desde el punto de vista universitario, un buen desarrollo de la creatividad de los alumnos Principalmente contar que el mar es un medio hostil Y como tan medio hostil entraña una gran dificultad el tener que movernos en él Porque las ondas acústicas no se propagan igual, porque el sonido, las luces, todo tiene una cierta distorsión A la cual en general el hombre, el ser humano, no está acostumbrado porque vivimos en el aire Entonces bueno, pues eso es uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado a la hora de diseñar lo que sería el robot que intentamos presentar a concurso Para ello hemos intentado hacer un sistema que sería lo que sería el cuerpo humano Tenemos un cerebro que es la inteligencia artificial y luego tenemos una serie de sentidos La visión estereoscópica es un sistema que son dos cámaras separadas a una cierta distancia y es lo que a fin de cuentas tienen los seres humanos para poder ver y detectar la profundidad de los objetos Entonces nos hemos basado en lo que es el sistema de murciélago El sistema de murciélago es un sistema en el cual en el concurso emiten un pinger y nosotros lo reconocemos utilizando unos hidrófonos y haciendo un mapeado Que es lo que se conoce como sistema SLAM Nosotros hacemos un mapa tridimensional en el cual vamos tomando cada objeto como punto de referencia del propio sistema Entonces en base a ello nos vamos moviendo y nos vamos posicionando Tenemos un sistema de propulsión que creemos que es hasta cierto punto innovador Que es un sistema de propulsión a bombas No es muy convencional dentro del sector naval Hemos dicho, vamos a ver, si con los sistemas convencionales no han llegado a terminar todo ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar innovación, buscar cosas nuevas, buscar nuevas soluciones Tratar de desarrollar nuestros propios sistemas Pues en esta competición participan universidades de todo el mundo Universidades de la talla del MIT han participado De Cornell siguen participando y de hecho son los reyes de todo esto También participan universidades de la India, de China, de Canadá Y nosotros somos los primeros de España y uno de los primeros junto a los suecos de la Unión Europea Eso es algo que nos motiva enormemente Esta competición se compone en las siguientes pruebas Una vez el submarino se ha dejado en el agua Él solo, totalmente autónomamente, tiene que decidir qué hacer Y las pruebas son las siguientes La primera prueba es pasar a través de una puerta de validación Es importante decir que solo el 25% de los equipos que se presentan Pasan a través de esa puerta, que es una U invertida de PVC La siguiente prueba es tocar unas bollas Hay tres bollas de tres colores diferentes Y justo antes de entrar a la competición te dicen Qué dos colores tiene que tocar nuestro submarino Luego se pasa a través de una U Luego se tienen que disparar unos torpedos Que como ya ha comentado mi compañero Héctor Son totalmente autónomos Y son la misma tecnología que del submarino Pero en versión miniaturizada Luego se continúa el submarino Y llega una parte de una especie de cubilete Donde tiene que dejar dos marcadores Luego continúa manipulación de objetos Y ya la prueba final es reconocer una frecuencia emitida por un pinger Recoger el objeto en el que está el pinger Emerger con él y volver a dejarlo Eso es toda la competición Pero como veréis es de extrema dificultad por el hecho de ser autónomo Podemos destacar que en esta zona de aquí Es donde se colocaría cada stack de válvulas Que llevaría cuatro, no por cada posición de salida Es el soporte de lo que serían las bombas Tenemos que llevar dos evidentemente Porque se tienen que poder anular los pares de giro Porque si no, si gira una cera izquierda atrás de la hecha Lo anulamos Si no, tendría siempre una deriva constante el aparato Y colocaríamos aquí lo que serían los sistemas inerciales Aquí iría un sistema inercial, un foco Aquí otro sistema inercial, otro foco Irían aquí las dos cámaras Y aquí los dos hidrófonos También contaríamos con dos cámaras ventrales Las dos cámaras son claramente para el tema de la visión estereoscópica De fin de cuentas es como la visión que tendríamos en la cara las personas Y en esta queja de aquí dentro es donde se colocarían los sistemas de informáticos Y de sensores y todo eso Aparte de algunos sensores que van distribuidos a lo largo del casco La magia de esto es que el submarino lleva agua dentro Vamos a ser claros La única zona que permanece estanca es esta de aquí La zona del medio Lo que serían las demás zonas evidentemente al llevar las bombas dentro Pues bañen hacia agua Bueno, creemos que la tecnología autónoma Pues es algo que creemos que va a ir a más A más porque cada vez tenemos más necesidades De no arriesgar la vida de personas En ciertas tareas que pueden ser incluso peligrosas Hola campuseros Nos veremos en el próximo Campus Party Donde os contaremos todas las novedades de nuestro robot submarino Y como va a ser justo después de la competición Esperamos poder celebrarlo con vosotros Nos vemos en Barcelona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video